Desde el Partido Socialista apuntan que la educación es uno de los pilares fundamentales del partido y por eso ha sido uno de los asuntos clave a lo largo del mandato del gobierno. El sistema educativo requería una transformación importante en los métodos de enseñanza-aprendizaje para poder adaptar las distintas áreas y materias a las demandas actuales. Hemos recuperado un principio muy importante que era la equidad en la educación. El dar a cada alumno y alumna lo que verdaderamente necesita en la educación a través de aprendizajes más individualizados y aprendizajes más adaptados a las distintas necesidades de los alumnos. Y esto, desde luego, se ha trasladado a medida de la introducción de distintos objetivos educativos fundamentales. Por ejemplo, la educación infantil, 0-3 años, que es para mí la medida más importante que garantiza la equidad porque es dar una educación en las edades más tempranas y además con una calidad que permite que no se produzcan desigualdades ya desde las edades más tempranas en el sistema educativo. El modelo que quieren potenciar es el público porque da oportunidades en donde no las hay. En Galicia se han creado casi 3.500 plazas en lo que va de mandato. Se han puesto en funcionamiento 197 programas de apoyo educativo y se han invertido casi 40 millones de euros en este 2023. Miren, desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno de España se aprobó un plan de modernización de formación profesional ya en el año 2018. Y ahora, el año pasado, precisamente, hemos aprobado una ley de formación profesional. Ambas medidas han supuesto una inversión histórica incomparable con ninguna otra inversión y apuesta en materia de formación profesional realizada anteriormente y que suponen 7.700 millones de euros para modernizar, mejorar, ampliar, dotar y, desde luego, poner a la formación profesional en el lugar en el que tiene que estar. El Gobierno destina 116 millones de euros para becas educativas en Galicia, de los que se beneficiarán 51.000 estudiantes de toda la comunidad, de los cuales 4.300 son obrensanos.